Ay mi amor, por ti daría mi vida entera Daría mi vida por tener el amor y su querer Daría mis sueños por robarle un beso a esa mujer Pero no puedo controlar esto que yo estoy sintiendo Como decirte que te dije de mi yo me cautivé Y en esa parranda mi vida de ti me enamoré Y ahora no sale niña hermosa de mi pensamiento Y es por ti que yo compuse esta canción Solo para ti van dirigidos estos versos Porque te tengo clavada aquí en mi corazón Y es la única manera de explicarte lo que siento Piensa en mi que yo te quiero con toda mi alma Dame una mirada, brindame todo tu amor Solo con mirarme tu me haces perder la calma Si tu me aceptaras te entrego mi corazón Loco por tenerte, loco por besarte Te siento mi vida con ganas de amarte Loco por echarte el cuento y por abrazarte Oh muchacha hermosa Oh muchacha hermosa quiero enamorarte Con toda mi alma quiero conquistarte Componerte mil canciones y siempre cantarte Siempre cantarte Siempre cantarte Siempre cantarte Siempre cantarte No, 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 mi amor Ay mi amor, como decirte que eres toda mi vida La dinastía de los reyes, con sentimiento Ofrecerte el cielo a ti no puedo, tú no sabes bien Tampoco bajar mis luceros, yo nunca podré Pero quiero que sepas lo mucho que yo aquí te quiero Eres la muchacha más hermosa que yo he podido ver Y en el mundo no he visto más linda y preciosa mujer Por eso quiero que tú sepas que por ti yo me muero Y es por ti que yo compuse esta canción Solo para ti van dirigidos estos versos Porque te tengo clavada aquí en mi corazón Y es la única manera de explicarte lo que siento Piensa en mí que yo te quiero con toda mi alma Dame una mirada, bríndame todo tu amor Solo con mirarme tú me haces perder la calma Si tú me aceptaras te entrego mi corazón Loco por tenerte, loco por besarte Te siento mi vida con ganas de amarte Loco por echarte el cuento y por abrazarte Oh muchacha hermosa Oh muchacha hermosa quiero enamorarte Con toda mi alma quiero conquistarte Componerte mil canciones y siempre cantarte Siempre cantarte Ay, siempre cantarte Ay, mi amor